¿Se está hablando ya de reformas electorales que van encaminadas en qué? ¿En beneficiar a una figura política o a hijos de algún ex presidente de la república? ¿Se van a prestar para esto ustedes? Absolutamente, las reformas tienen que llegar al Congreso, no han llegado todavía y aquí no se trata de favorecer a nadie y tampoco se trata de favorecer el nepotismo. El nepotismo es un vicio, el nepotismo es una lacra y es algo que tenemos que combatir en Honduras. Gracias por ver el video.